Al sur de la Gran Bretaña Hemos de ganar el pan con el propio sudor Menos pan que aquí en Sevilla la vida tengo ganada Porque con tanto calor subo aunque no haga nada Oh, 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 oh Arima subeño se le produce más Arima subeño se nota en el compás Arima subeño habemos muchos más Y al sur de la Gran Bretaña Yo me siento acomodado La vida se me pasa pero yo aquí me he quedado Como tonto, como sabio Yo no, 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 no lo cambio Aunque solo de milagro me mantengo Oh, 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 oh Arima subeño se le produce más Arima subeño se nota en el compás Arima subeño Arima subeño se nota en el compás Somos víctimas propicias de una antigua maldición Hemos de ganar el pan con el propio sudor Menos pan que aquí en Sevilla la vida tengo ganada Porque con tanto calor subo aunque no haga nada Oh, 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 oh Arima subeño se le produce más Arima subeño se nota en el compás Arima subeño habemos muchos más Sueños del norte Sueños del norte Sueños del norte al sur Sueños del norte al sur